Hola, siempre Fashion con Bea es el espacio de la moda cercana, donde respondemos a tus inquietudes de la manera más práctica posible, porque tus preguntas componen la costura de este espacio. Hoy nos pregunta Marcela Pineda sobre las tendencias del momento, específicamente en vestidos, y me encanta esa pregunta, porque como ustedes sabrán y notarán, soy fanática de este tipo de piezas, y porque además para lucirlos en Medellín el clima es ideal, nos permiten mucha funcionalidad, además de frescura y muchas maneras de mezclarlos con diferentes tipos de calzado y accesorios. Y yo sé que para muchas mujeres a veces es difícil de aceptar, y son los vestidos de silueta amplia, como este que yo tengo hoy, pero que les voy a mostrar con mayor detalle aquí en el rack. Entonces comencemos con el estampado floral, este nos permite marcar la cintura. Marcela, ten presente siempre que el estampado floral aparece con mucha más fuerza en ciertas temporadas, se tranquiliza, desaparece un poquito, pero siempre va a estar presente. Mira este tipo de vestido, de mangas largas, y lleva la atención a las piernas. Siempre que encuentres un vestido o una prenda con un escote en B, te va a favorecer muchísimo porque va a alargar visualmente tu figura. Flores entonces, para Marcela, por esa pregunta tan oportuna. Y chicas, ustedes estarán viendo esta silueta y dirán, pero me va a dar más volumen, me va a hacer ver gruesa, no me gusta. Las siluetas holgadas son fascinantes. Miren el volumen de estas mangas. ¿Por qué son fascinantes? Porque permiten que el cuerpo se exprese de diferente manera, porque nos van bien a todos los tipos de figura. Y si les preocupa que les genere volumen, no lo va a lograr porque el fondo del vestido es negro y el estampado es pequeño. Entonces no hay riesgo de que el volumen se vea mucho mayor en nuestro cuerpo. La clave, el calzado, zapatos puntudos, sandalias y zapato que estilice la figura. No vamos a cubrir el empeine o si elegimos unos botines que sean puntuditos o con escote a la altura del tobillo. Este nos ofrece otro tipo de posibilidades. Es holgado como el anterior, pero miren este corte a la altura del busto. Entonces visualmente las piernas van a empezar desde aquí. A este tipo de corte que lleva la cintura debajo del busto se le conoce como corte imperio. Y de nuevo, el detalle de la atención está puesto en las mangas con ese sutil volumen. Esa es otra de las claves chicas que nos están viendo en casa. Y para Marcela, las mangas, hoy la atención está concentrada en los brazos. Y como llega el romanticismo, siempre que hablamos de romanticismo en la moda hablamos de bordados, de tejidos y del color blanco. Aquí está, por ejemplo, estos pequeños calados con puntadas artesanales y estos encajes que simulan una especie de crochet, como si la prenda estuviera tejida a mano. Nuevamente, las mangas concentran toda la atención. Las prendas que ustedes vean hoy en las tiendas, en las vitrinas, en los catálogos, los antojos que ustedes tengan. Si tienen este tipo de mangas, no le tengan miedo porque además visualmente les van a reducir los brazos, no les van a aumentar el volumen porque eso depende más del gramaje de la tela. Si la tela es delgada, de buena caída, nunca nos va a aumentar volumen. Bueno, terracota, otro de los colores del momento, ese color que parece ladrillo, que parece una suerte de atardecer, es una propuesta muy actual. Entonces, querida Marcela, ya sabes esas claves. Mini vestidos, holgados, con volumen, con expresión en las mangas, con detalles llamativos a la altura de las mangas y colores románticos como el blanco o de tendencia más fuertes como este terracota. Y para finalizar, este tipo de detalles que simulan el gripure, este tipo de telas románticas y sutiles transparencias. Querida Marcela, espero que quede resuelta esa inquietud acerca del uso de los vestidos de temporada y que todas las chicas que nos estén viendo se animen. Porque estar siempre fashion es decirle sí a las prendas luego de haber pasado por el probador. Hasta pronto.